¡Largaron el premio Jack Rulles! precediendo al competidor número 7, más atrás viene corriendo el número 1 y luego lo viene haciendo el 8, los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 700 metros, sin variante luchan por dentro el 3 con el número 6 a su costado exterior, viene ganando terreno por el centro de la pista, el 4 abierto, lo hace el número 9, los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hicieron en estos instantes, domina el 3 con ventaja sobre el número 6, viene ganando terreno por dentro el número 7 abierto, el 4 más abierto, lo hace el 9 y desde el fondo larga carga el 1, descuentan los últimos 350 metros por el disco, con el número 3 en la delantera, viene ganando terreno rápidamente el 7, abierto el 4 y por el centro de la pista, lo viene haciendo el número 1 y muy abierto, lo viene haciendo el 9, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera entre el 3 y el 7 y abierto, lo viene haciendo el 1, 50 metros finales, continúa la lucha dominando la prueba, el 7 le tira ventaja por dentro el 3, abierto el 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!